Mi nombre es Josello Ramírez Prieto, soy celsofonista y profesor del Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana. Estamos con estudiantes de los conservatorios de La Habana, de la Escuela Nacional de Arte, de Amadeo Roldán, de Guillermo Tomás. Tenemos aquí estudiantes de circo, tenemos estudiantes de la Escuela de Música de Santa Clara, todos con una energía súper grandiosa, disfrutando de todas las maravillas de este callo y bueno, con la expectativa de recibir a Tito el Bambino, a Tekashi, todos los artistas que estarán en este festival. Y para ellos, bueno, hemos creado de alguna manera un arreglito en homenaje a ellos como agradecimiento a toda esta gran entrega que nos han otorgado. ¡Gracias!